25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, prevé como un derecho de los ciudadanos ecuatorianos revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. Para este efecto, podrán solicitar la revocatoria una vez cumplido el primero y antes del último año para el que fue electa la autoridad cuestionada, por motivos de incumplimiento de su trabajo, de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y las demás funciones y obligaciones establecidas en la Constitución y la ley correspondiente a cada una de las dignidades de elección popular. En este sentido, el señor José Sarango Castro, cumpliendo con el procedimiento establecido en la normativa electoral vigente, realizó la solicitud de la entrega de formularios para proceder con la recolección de firmas para la revocatoria de mandato del señor Luis Florencio Juárez Reynoso, alcalde del Cantón Moaquillas, provincia de Loro. Esta petición se puso en consideración de la autoridad cuestionada, quien en el término establecido presentó los descargos al incumplimiento de trabajo referido por el solicitante. Del análisis realizado por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, se desprende que la solicitud fue presentada dentro del tiempo exigido en la norma, así como que existe la identificación plena del solicitante, en la que se evidencia que el ciudadano se encuentra en ejercicio de sus derechos políticos, está inscrito en el registro electoral de la circunstitución de la autoridad que propone la revocatoria, y que no se encuentra en curso en las causales de inhabilidad establecidas en el último inciso del artículo 13 del Reglamento para el Ejercicio de Democracia Directa. Respecto al incumplimiento de trabajo, se evidencia que en la matriz del plan plurianual, la autoridad cuestionada estableció como objetivos específicos que en el primer año iba a mejorar el acceso a la atención médica en la ciudad de Moaquillas, en coordinación con el Ministerio de Salud, y como meta, disminuir al 50% el traslado a otras ciudades del país pacientes con enfermedades catastróficas. Sin embargo, en su contestación, refiere que no es su competencia y que se ha impulsado brigadas médicas por intermedio de organismos no gubernamentales para que ofrezcan de forma gratuita consultas médicas en áreas de odontología, pediatría, entre otras, evidenciando que de esa manera no se ha realizado la coordinación con el Ministerio de Salud y que se establece en el plan de trabajo, y por ende, en la documentación remitida no existe el sustento para determinar el cumplimiento de la meta señalada en el mismo documento, por lo que se determina que la autoridad ha incumplido con el plan de trabajo presentado. En virtud de lo expuesto, amparado en el artículo 105, el artículo 199 del Código de la Democracia, artículo 25, el artículo enumerado a continuación del artículo 25, el artículo 26 y el artículo 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, así como los artículos 13, 16, 17 y 18 del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa, mi voto a favor del informe jurídico y, en consecuencia, admitir la solicitud de entrega del formato del formulario para la recolección de firmas de respaldo para la revocatoria de mandato en contra del señor Luis Florencio Fárez Reynoso, alcalde del Cantón, Guaquillas, provincia de El Oro, y, a su vez, conceder el plazo de 90 días para que presenten el 17.5% de firma. ¡Gracias!